Les mando un mensaje desde Dublín, Irlanda, para desearles a todos feliz Navidad y decirles que lo que más extraño de Barranca en esta época es el calor de la gente, las novenas, estar con la familia y toda la atmósfera de diciembre. Que pasen todos una feliz Navidad y un feliz año.